Gold Disney Mini Clásicos presenta a... Mickey Mouse y a Mickey Mouse. En un nuevo mini clásico de aventuras que le robará el corazón. El clásico cuento del príncipe y el mendigo... ...que cambian sus vidas. Con la gran ayuda de Pluto... ...Woofy... ...y el pato Donald. Un cuento que les encantará. El príncipe y el mendigo. Y además, Walt Disney Mini Clásicos... ...les presenta el inolvidable cuento de Pedro y el Lobo. Coleccione los mini clásicos de Disney. Llévese a casa un tesoro para siempre.